Que pena que no seas la infinitud, el tiempo desgastaste el propio tiempo Que si alguien fuese, alguien fueras tu, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen tocando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quien ama de verdad, y deja a un lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, porque regalar nuestro tormento Porque buscamos la mitad, si estamos de sombra enteros por dentro Si amarte exigirte no te quiero Quiero aprender a tocarte y no se, tengo mas miedo que por ti, que por mi hogder Tengo que aprender a quererme y no querer Si me pierdo en ti, dime quien me encuentra Si solo soy feliz cuando esta abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quien nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Y quiero reflejarme en tu mirada una vez mas Que pueda abrazarte y no me puedes michar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez mas Que pueda abrazarte y no me puedes michar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Que salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el viento por el temor que siento Y dime quien ama de verdad Quien no se va a romper por dentro Cuando tenga las alas de dar Y encuentre tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez mas Que pueda abrazarte y no me puedes michar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero reflejarme en tu mirada una vez mas Que pueda abrazarte y no me puedes michar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero reflejarme en tu mirada una vez mas Que pueda abrazarte y no me puedes michar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el millo sin saber volver atrás Que pena que no seas la infinitud Que el tiempo desgastaste el propio tiempo Que si alguien fue Como tu cuerpo va vivir en tu mirada una vez mas Y si lo quieres ver como tu cuerpo va